Hola chicos, bienvenidos a otro video en el canal Hoy voy a compartir 3 tips que yo uso para que mis videos se vean cinemáticos No quiero usar esa palabra, pero básicamente es eso Y pues vamos a empezar por lo primero Que como ven aquí, pues el plano es bastante aburrido Me he puesto a propósito aquí contra la pared Y pues el primer tip es profundidad chicos Siempre tratar de conseguir profundidad Así que vamos a cambiar el plano Y vamos a ver si puedo lograr profundidad en mi sala Así que vamos allá Vale chicos, como ven aquí he cambiado un poco la posición Y he logrado que se vea el fondo de la sala Y como ven hay un poco más de profundidad Y pues se ve mucho mejor que simplemente con la pared plana detrás Que es bastante aburrida, ¿no? Entonces así logras tener un poco de profundidad de campo Y esto permite al sujeto o al talento, como se dice Pues resaltar en la imagen Porque el resto se pone como que desenfocado gradualmente, ¿correcto? Entonces es eso, siempre tratar de buscar en la habitación que te encuentres Por más pequeña que sea, siempre ponte de esquina a esquina y puedes encontrar la profundidad en la habitación Y siempre lograr esto, que tu talento resalte en la imagen Así que esa es seguridad Vamos a pasar al segundo tip que en este caso lo puedo mostrar aquí mismo Que es composición Si pones a tu sujeto al centro Como que se ve un poco raro A menos que, como en este caso que estoy hablando directo a la cámara Pero si vas a hacer, por ejemplo, una imagen de alguien leyendo Vale, si vas a hacer la imagen de alguien leyendo Que no está hablando directamente de la cámara, ¿saben? Y lo pones justo al centro Entonces como que se ve un poco extraño la composición Entonces, en nuestra cámara siempre sería bueno activar los grids Que son las líneas estas de composición Y poner un poco de énfasis Siempre en las intersecciones de las líneas Conseguir, pues, poner a tu sujeto en escena En este caso sería más o menos ahí Y, pues, estaríamos leyendo Y entonces sería, pues, un poco más placentero, ¿no? Y con el desenfoque atrás Te pones en una línea Y, pues, tienes a tu sujeto encuadrado muy bien Entonces, esa sería composición Y siempre puedes buscar ángulos de distintas maneras Siempre y cuando crees composición y profundidad, ¿vale? Ahora, un elemento de la profundidad del que no les hablé Siempre es, la mayoría de vídeos O la mayoría de composiciones que trabaja la gente Siempre tiene el punto de enfoque Y, pues, el background O la parte de atrás Que es el desenfoque, ¿verdad? Pero hay un elemento muy importante Que se usa en muchas películas Que es el foreground O la parte de adelante Entonces, voy a intentar poner algo adelante Y vamos a ver qué tal se ve Vale, en este caso he puesto Ahí un poco de planta Que, pues, la verdad se ve muy bien No tengo mucho más que poner Pero es para dar la idea De las tres partes de la imagen que tenemos, ¿no? Sería foreground Que sería la planta Que está ahí El punto de enfoque Que en este caso sería yo Y el background Que es el desenfoque atrás Entonces, esto crea profundidad O sea, sabemos que hay un elemento adelante Un elemento al medio Y un elemento atrás Entonces, esto ayuda tanto a la profundidad Como a la composición Compones algo Y puedes poner distintas cosas Luces Y, yo qué sé Lo que se te imagine con tal de Adelante, ¿no? Por ejemplo, si estás trabajando en una En un workshop O en un taller Puedes poner las herramientas adelante El mecánico al centro Y los coches atrás Cosas así Entonces, creas esa profundidad Haces el ambiente aún más grande ¿Vale? Entonces, por ejemplo Ahí estoy yo leyendo Entonces, se ve mucho Mucho Más agradable así, ¿no? ¿Verdad? Como que Venga, que Hay más Profundidad Y se ve de alguna manera La palabrita es la cinemática Ahora Otro Otro Tip El número 3 Sería Pues lo que estuve usando todo este tiempo Que sería La iluminación Acá Acá tengo Una softbox Muy grande Que Lo que Lo que me permite es que Si no tuviera la La softbox Ahora La voy a apagar para que vean cómo se ve Eh Pues Pues Eso Porque expuesto para la ventana Y pues Si expongo para la ventana Para que no se reviente la ventana Estaría Estaría todo oscuro adentro Y La ventana Está motivando A esta luz ¿Vale? Como que Esta es la luz Entonces Entra un poco mejor Y se ve más agarra No necesariamente Una softbox Se puede Trabajar De un montón de técnicas Yo porque la tengo a mano Y pues Mejor usarla Pero El punto es Siempre usar Luz A tu favor Y Y Así Y en especial Motivarla De puntos de Que tienes en el escenario Entonces Puedes usar Por ejemplo Yo tengo No se ve Una lámpara ahí atrás Podría prenderla Y motivar Una Rimla ahí atrás Lo que pasa es que No tengo Más equipo a la mano Ahora mismo Eh También podríamos Eh Hacer Rebotar la luz Si no tienes un softbox Podrías usar Sábanas Cortinas de baño X Cosas Si quieres que haga un vídeo Sobre iluminación Y algunas técnicas Que pues No me las sé todas Pero me hacía algunas Eh Déjamelo en los comentarios Y Lo hacemos Y pues Esos serían Mis tres tips Para Que se vean mucho Más cinemáticas Las imágenes Eh Un Tip extra Que puedo darles Es siempre Grabar Desde la parte oscura De la cámara Nunca graben Desde la parte iluminada O sea Si tendría la cámara Este lado Se vería Eh No se vería mal Pero Se conoce como High key O sea muy iluminado Y pues No se ve tan Simpático Siempre es mejor Grabar de la parte oscura Y Si es posible A contraluz Si van a ver que las imágenes Van a salir mucho Mucho más Eh Pues Nos vemos la próxima vez Con más tips Y no se olviden de suscribirse Dale like Y si no te lo quieres Perdón los próximos videos Adiós